Música Y nunca sorprendí Las trampas del amor ¿Cómo dice? ¡Eh! 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 Soy tu destino Un despertador Quiero un día Me está dando beso Que necesita pensar ¡Hasta! ¡Eh! 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 Yo sé Me hace Hora menos ¡Eh! 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 Tenemos que ir el instante de Cardón O Se … En ese lado Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.